A veces poderse sostener en dos o tres años con recursos propios es muy complicado. Esto de Neocrédito cuando me comentaron la idea me pareció genial porque ya no es tener que ir al banco y solicitar y rogar prácticamente para que nos den un crédito, sino ya van a estar montados en una plataforma donde las entidades financieras nos van a ver, nos van a buscar, nos van a revisar y nos van a ofrecer. Entonces vamos a poder tener la opción de pronto de tener unas dos o tres opciones de crédito para poder escoger la más indicada para las empresas. Ese dinero sé que va a ser muy útil para muchas pequeñas empresas y microempresas como la de nosotros que estamos luchando para salir adelante y sostenernos en el tiempo.